Bueno, tenemos aquí Martín. Dígame, hola Julio. ¿Qué tenemos Martín? ¿De qué tú hablas Martín? ¿De la reforma? Sí, mi vecina Fiola, allá en Jaina. ¿En Fiola? Sí, Fiola. Ella dice, esta cosa de reforma, esto yo no sé, esto es un bururún bararán. Yo le dije, ¿qué es lo que un bururún bararán? Dice ella, cuando anuncian una cosa y no se da. ¡Bururún bararán! ¡Bururún bararán! Pero, óyeme, José se quiere, José se está ahí. Usted le sentaste al lado José para que te escuche, pero agárralo. José, sienta ahí José. No te vayas. Esa banda, antes de que nos diga el coro. Ah, un chito bueno para que José... ¿Qué tenemos ahí, esa banda? Pero, óyelo, pero, óyelo. ¡Lalu, mío! ¡Lalu, mío! ¡Lalu, está para acá! ¡Cógeme cariño! Lalu, te envió saludos, Joel de Jesús. Me dijo, me dijo, salúdame a Lalu y que me trate bien a esa banda. Sí, sí, Lalu, tú me maltratas. Ah, el chiste ahí también. No, no hay chiste, pero me di cuenta, me di cuenta cuál es la ciudad más grande del mundo. ¿Y cuál es esa ciudad? París. ¿Y por qué? Llega hasta la Duarte. ¡Lalu, está bueno! ¡Lalu, está bueno! ¡Lalu, está bueno! ¡Lalu, está bueno! ¡Lle mandó saludos! Oye, a tu mamá. Sí, él la quiere mucho. ¡Bururum, Pararán! ¡Bururum, Pararán! ¿Dónde está? Ay, doña Consuelo, cuánto bla, bla, bla. ¡Y cuánta tontería! ¡Bururum, Pararán! De que si se reforma o no se reforma la policía. ¡Bururum, Pararán! El presidente de frente busca la reforma. Mira para arriba y para abajo y ni en el centro le encuentra la forma. Se reformaron los intercambios de disparos que han bajado en aumento. Ahora se aplica otro método de reforma, pero dentro del destacamento. La reforma a temporada ciclónica ya la anuncian. Mientras la policía está en el ojo del huracán. Los artistas buscan reformas de que si no pagan, no suenan a cada hora. Mientras las policías suenan a los ciudadanos sin cobrarle payolas. Cuando el río suena, reforma trae urgente. A la lotería hace mucho que le quiere esperar el billete. Qué silencio en el PLD, eso se ve calladito. Parece que Charlie Mariotti mandó a hacer una reforma de silicio. Con la lucha de la FF, en fin, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Será que a Pedro Botello lo reformaron o lo han medicado? La reforma que eligió Guido, lo que le está causando es risa. La reforma COVID sigue ahí, se le pegó a Juan Luis Guerra. Bueno, por su tamaño, es larga esa cuarentena. Se entregó la demente cuando le dio la gana. Aquí va a haber que reformar a la música urbana. La menor es acatada por su caridad de inocentes. Hay que hacer una reforma al limen complaciente. A la reforma del ministro exterior y policía, le ha caído un fucú. Con la visita a los familiares de la víctima, los medios lo han mandado para la chú. Cada mara en los destacamentos sigue la ciudadanía. Eso no va a servir de nada, porque cuando le den su trompa le van a tirar la cámara encima. Y felicidades a Eury Cabral, pues por su tamaño lo vamos a celebrar con la chiquita tibana. Gracias, gracias Martín, gracias Martín. Sabando, vamos a dejarle algo más a Hugo ahí, para dejarle esto caliente, ardiendo. A Hugo, atención Hugo. Atención Doña Consuelo, atención María Elena. Atención María Elena. Atención María Elena. Hugo, yo creo que yo tengo la solución para acabar con la congestión del transporte. ¿Cuál es? Para acabar con la congestión, es voluntad de vivir a Porú.